Soy representante de Línea Centro Garita, mi nombre es Antonio Campos González. Oiga, preguntarle acerca del tema del incremento del pasaje, que se pretende, cuál es su opinión, qué avances van con el municipio. Bueno, se está trabajando en ello, yo creo que ahorita están teniendo las reuniones de comisión mixta, entonces las autoridades y nuestros representantes son los que pudieran en un momento dado decirles el avance, entonces estamos esperando. Oiga, en el tema de la indexación, entonces si el doble sube o baja, ¿se va a comportar la tarifa del transporte? Bueno, yo no lo sé de cómo vaya a quedar, pero sí está haciendo la propuesta de indexar la tarifa a la inflación. Y bueno, dentro de los argumentos que ha manifestado el líder de los transportistas, es que ustedes han tenido una serie de pérdidas dado el incremento de la gasolina, que nos pudiera comentar qué es lo que han vivido. Bueno, sí, obviamente la inflación ha sido año con año a la alza, también el incremento en los combustibles sobre todo, hemos tenido hasta un 35% incremento de cuando tuvimos la tarifa hace tres años al día de hoy. Entonces eso incide directamente en nuestros costos, ¿sí? Nuestro ingreso permanece igual hace tres años y nuestros gastos sigue aumentando un 30, 35%. ¿Qué pérdidas han registrado ustedes después de esta variación en el costo de la gasolina? ¿Les reducen las participaciones en el consorcio? El socio obviamente se ve mermado en sus ingresos. ¿Tienen alguna estrategia para abatir los tiempos de espera en los autobuses? Bueno, la estrategia es los planes de operación que nos proporciona la dirección de movilidad, pues ser más eficientes, cumplir con los tiempos y tal vez sí hacer algunos ajustes en esos planes de operación. ¡Gracias!